Estudiantes de la Universidad Huracán del Recinto Bilwi participaron en el Brainstorming de Hackathon, Nicaragua 2022 para conocer las temáticas, desafíos y ruta creativa de esta competencia maratónica donde se impulsa el talento juvenil con el desarrollo de nuevas tecnologías. El día de hoy estamos participando como centro de innovación de la Universidad Huracán en el Recinto Bilwi en el Brainstorming. El Brainstorming es una etapa del Hackathon, una etapa previa y la primera etapa donde los estudiantes conocen cuál es la ruta del Hackathon Nicaragua 2022. Estamos participando estudiantes de la Universidad Huracán conformando cuatro equipos de cuatro integrantes, los equipos más un mentor y en donde cada equipo ya se inscribió en la plataforma de Hackathon y va a estar planteando soluciones tecnológicas a problemáticas que están en la Costa Caribe pero que también pueden ser, las soluciones pueden ser utilizadas a nivel nacional. Esperamos que al menos los equipos que estamos participando puedan clasificar para participar en esta competencia nacional. Llevamos buenas ideas, estamos seguros que como Huracán vamos a dar una buena batalla. Los jóvenes ya están organizados para participar en esta competencia. Bueno, el proyecto que vamos a presentar nosotros para este año en el Hackathon 2022 va a ser una aplicación móvil dirigida para el turismo. Es una aplicación móvil que va a promover el turismo aquí en la ciudad de Bilwi, Puerto Caribe. Como sabemos que aquí tenemos diversidad de cultura, tenemos bonitos paisajes, lugares que son históricos aquí.